Quiero mostrarles esto. Si ustedes se hacen miembro de mi canal de YouTube, tienen varios niveles de membresía donde puedes hacerlo desde 1.99 al mes. Hay varios niveles. Tú puedes hacerlo desde 2 dólares mensuales para colaborar con el programa y vas teniendo unos beneficios. Entre los beneficios que puedes tener es la utilización de stickers personalizados que les hice para el canal. Este me encantó. El mejor, el de Alex, hay que joderse. El de Seme, que es chivatón para los troles y las ciberclarias. El del mundo, por supuesto, no podía faltar. Wow, baby, qué cosa más rica. Y los míos, me erizo y no digo al piso. Y jajaja, también este es mío. Hay varias ventajas que puedes tener según te vayas inscribiendo en el canal. Como para mi gente de YouTube Bella, que si me quieren ayudar y ser colaboradores, pues pueden entrar en una pestaña que está al lado de suscribirse, que dice unirse. Y ahí se unen. Hay varias ventajas. Entre ellas, a veces poner los temas para el programa, tener comunicación directa conmigo. Hay varias cosas según los niveles de colaboración que ustedes elijan. Así que los invito a que se hagan miembros de mi canal, porque ahora, mi amor, estamos entre los influencers de... ¿Cómo se llama? De lujo. ¡Me erizo! En fin, los invito a que se unan a mi canal de YouTube para que me ayuden a seguir adelante. Besitos. Los quiero mucho. Libertad. Cortinita, que me voy. Bye. Besitos.